Transportándonos hacia el lado sur de la carretera, enrumbamos a la ciudad de Tarapoto, conocida también como la ciudad de las palmeras. Tarapoto es el nexo para el intercambio comercial entre la región de Loreto y los pueblos vecinos de la selva alta. En Tarapoto empezaremos nuestro recorrido turístico visitando Tabacalera del Oriente, aquí observamos el proceso para lograr el puro más fino, enrolado a mano, hecho en San Martín y dispuesto a conquistar el mundo. Para lograr un puro fino y de buena calidad, las hojas de tabaco son añejadas un mínimo de dos años. Un buen puro de Tabacalera del Oriente es la combinación única de sol, suelo y sabiduría. Siguiendo ocho kilómetros la carretera que conecta las regiones de Loreto y San Martín, llegamos a las impresionantes cataratas de la Bajillacu, un vocablo en quechua que traducido al español significa las aguas que ríen. Y si quiere aplacar el sofocante calor, no hay nada mejor que darse un buen baño. Nos alejamos 12 kilómetros de Tarapoto para conocer la zona vitivinícola de la región San Martín, San Antonio de Jumbasa. Aquí no hay casa que no tenga en suerta una vi. La cosecha de uvas se realiza hasta tres veces por año. Por eso la producción de vino en esta región es abundante y la calidad no tiene comparación. Otro de los hermosos lugares que nos ofrece Tarapoto es el sauce. que tiene como principal atracción la Laguna Azul. Llegar al sauce desde Tarapoto nos toma dos horas y hace falta cruzar el río en este singular medio de transporte llamado Balsa Cautiva. La Laguna Azul tiene una extensión de 5 kilómetros de longitud. Sus aguas calmadas son propicias para la práctica de natación, la pesca, los paseos en botemotor o en canoa. Si es aficionado a la fotografía, con un poquito de suerte podrá sacar una vista de la gran variedad de aves que habitan en este paraje. Ahora lo invitamos que nos acompañe a conocer a los descendientes de los chancas, los lamistas. Para llegar a este lugar hay que viajar 30 minutos desde Tarapoto. Lamas quizás sea el único pueblo amazónico que no se encuentra a orillas de un río. Se dice que los chancas llegaron a esta zona huyendo de los incas. Fue así que se asentaron en la selva y adaptaron sus costumbres a esta zona. Algo que llamó mucho nuestra atención fue ver que las casas no tienen ventana. Es una costumbre o mito de los nativos para evitar que entren los malos espíritus. A continuación les invitamos a disfrutar de la pesca artesanal que se realiza en el distrito de Chasuta, Chumía. A conocer las hermosas cataratas de Tununtunumba, tus paradisíacas playas y mucho más. Llegar a este lugar significa viajar dos horas desde Tarapoto. La pesca artesanal que se realiza en esta zona es muy peculiar. Se usan estas canastas puntiagudas sujetas a maderos enclavados en forma estratégica a la orilla del río Vallada, aprovechando así los holajes que aquí se forman. El uso de las tarrafas o atarrayas en este lugar son muy comunes y eficaces. La mejor época de pesca son los meses de junio a septiembre ya que el caudal del río se encuentra más bajo. Emprendiendo una caminata de una hora y media a través de la selva llegamos a las cataratas de Tununtunumba. Grande fue el deleite que nos ocasionó tan bello lugar tanto así que nos olvidamos del cansancio. Chasuta también ofrece al visitante sus blancas playas a orillas del río Vallada. Y si decidió quedarse en este lugar no le caería mal una fogata a la luz de la luna guitarra y a probar sus gallos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recorrimos aproximadamente 5 horas desde Tarapoto para llegar hasta la provincia de Juanjul. Nuestro primer objetivo es seguir río arriba del Guayabamba. El mismo hecho de viajar en estos botes es un espectáculo maravilloso que no tiene precedentes. Han transcurrido aproximadamente 5 horas de esta espectacular navegación y ubicamos a las imponentes cataratas del Breo, sentada en la cuenca alta del río Guayabamba. La caída de agua es de aproximadamente 140 metros y presenta cuatro niveles. En el segundo nivel sobresale una plataforma de roca maciza que ha sido erosionado con la fuerza del agua. Cumplido nuestro primer objetivo en la zona de Juanjul, navegamos de retorno río abajo. Nuestro punto de descanso al finalizar el día fue el cacerío 2 de mayo. Por la mañana muy temprano y con fuerzas renovadas nos desviamos del río Guayabamba para entrar a lo que se conoce como el Parque Nacional del Río Aviseo. Luego de cuatro horas de navegación, arribamos al puesto de control denominado Churo. No pudimos tener mejor recibimiento que la que nos ofrecieron estas coloridas mariposas aplaudiendo nuestra llegada. El guardaparque Manuel Torres nos guió por el circuito denominado Chiringal, en donde observamos parcelas de trabajo de reforestación de plantas nativas y la preservación de bosques primarios o selva virgen. Este es un tronco de chiringa. Hay dos calidades, el blanco y el negro, y que bota un latex, que es el caucho. Que esto utilizaban más antes, importaba el Perú al Brasil. El Brasil nos consumía bastante esto. Y nosotros estamos recolectando sus regeneraciones, haciendo sembríos en distintas parcelas. El recorrido tiene una duración de una hora. El aire que se respira aquí es muy recomendable para purificar nuestros pulmones contaminados por el esmog citadino. Cruzando el río, frente al puesto de control, se ubica la quebrada Churo, conformada por un grupo de afluentes del río Aviseo, y pozos divididos por una peña. Su afloramiento posibilita el nado de una poza a otra. Hacia las márgenes derecha e izquierda se aprecian estas rocas calcáreas, que conforman la estructura mayor del sistema de pozos, las cuales siguen un recorrido a lo largo de 300 metros, el mismo que se encuentra encajonado por paredes de 20 metros de altura. Era un lugar adecuado, apropiado, para la reproducción de muchas especies en peces. Pero sin embargo, el irresponsable comportamiento de muchos pobladores, de repente el desconocimiento, les hacía actuar irracionalmente. Pese cero, una despensa para alimenticio, ellos le cercaban con esteras y lo echaban veneno. Cada día iban degradando el hábitat de muchas especies importantes. Hoy en día, con la presencia de un puesto de control y con guardaparques permanentemente, se están recuperando las especies y hoy en día se está dando utilidad para que se distraigan o tengan la oportunidad de hacer investigaciones profesionales en la biología. y va a servir en el futuro para el descanso, el distraimiento de muchos turistas, porque son escenarios espectaculares que los que vienen casi difícil quieren salir de estos lugares. Es el encanto, la belleza que tienen. ¡Suscríbete al canal!